Bonjour chicas y chicos, ¿qué tal? Espero que estéis muy muy bien, si estáis viendo bien, sigo siendo yo, lo que pasa es que estoy cambiada, me he hecho un cambio de look que bueno básicamente me he puesto más morena de pelo, supuestamente este es mi color de pelo natural, es un poco más oscuro que mi color de pelo natural, pero me he hecho un baño de color de este tono de cabello y bueno como se va con los lavados se va un poco pues quitando básicamente, pues por eso me lo he puesto un pelín más oscuro y obviamente como veis me he cortado el flequillo y bueno básicamente lo he hecho porque me apetecía cambiar, sabéis que en septiembre siempre me apetece, no sé, cambiarme algo del pelo, no sé por qué, no sé por qué, oye ¿por qué nos pasa lo de cambiar de peinado en septiembre siempre? Bueno, el caso que me he atrevido un poco más el año pasado, no creo que me hice nada, no me acuerdo ya, pero bueno y nada, tenemos que acostumbrarnos a verme con mi nuevo look, todavía yo estoy en proceso y nada, sé que es muy raro pero a mí la verdad es que estoy muy contenta, me encanta el resultado, el caso, hoy os traigo un vídeo súper mega ultra 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 pedido que es el hall de material escolar, yo estoy estudiando periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, debería estar pasando este año a cuarto de carrera y así acabar la carrera, el caso es que no, voy a pasar a tercero de carrera y diréis ¿por qué? El año que yo debería haber hecho tercero me tomé un año libre, que no fue libre, sino un año para recuperar tres asignaturas creo que tenía pendientes colgando de primer y segundo curso de carrera. Pues bien, lo he conseguido, me las he quitado y ahora paso limpia a tercero de carrera, también fue por un problema que hubo con mi matriculación, me matriculé demasiado tarde por decirlo así porque me tocaba ese día y todos los grupos estaban cogidos, yo hice una mala gestión también de mi matrícula, el caso hubo un lío y por eso tuve que tomarme ese paréntesis entre la carrera que en verdad no fue así porque yo seguí yendo a clases y aprobé todas las que me quedaban pendientes, con lo cual paso limpia a tercero de carrera, estoy muy contenta y bueno pues este año voy de tardes a la universidad, cosa que no me acaba de convencer mucho pero bueno, lo único que tengo que hacer es acostumbrarme y cambiarme un poco el horario y no creo que sea para tanto. Y bueno, vamos a empezar ya con el haul de material escolar que sé que estaréis deseando y yo también. Os voy a enseñar, bueno pues todo el material que voy a utilizar yo durante este año, obviamente se ajusta a mi tipo de carrera, a la carrera que estoy estudiando. Bueno, únicamente os voy a enseñar lo que yo utilizo, lo que a mi me va bien para estudiar, tomar apuntes, etc. Vamos a empezar con una nueva adquisición este año y es que me he comprado el iPad Pro de Apple, yo normalmente, no sé si lo sabéis, tomaba apuntes con mi portátil que es un Mac también, es un Mac Pro de 13, Mac Pro 13 creo que se llama, bueno no lo sé, no lo puedo enseñar porque ahora mismo lo estoy utilizando de monitor, sabéis que había montado aquí mi set. Es un portátil que está muy bien, está muy nuevo, me encanta, edito genial con él, va muy rápido, pero sí es cierto que aunque pesa poco, pesa menos que el antiguo que yo tenía, llevarlo todos los días a la universidad es para mí demasiado armatroste, no sé si me entendéis con la expresión. Es demasiado, o sea, se hace demasiado pesado al final después de tanto tiempo llevándolo en el bolso o en mochila, porque yo a veces llevo bolso, a veces llevo mochila, depende el día y cómo me dé, pero bueno, el caso es que al final me resultaba un poco incómodo, exacto. Entonces, bueno, he decidido comprarme este iPad Pro de Apple, es el nuevo que han sacado, os lo voy a enseñar primero sin la funda y bueno, es básicamente así. Este no es el grande, es el pequeño, este tiene 10 con 5 pulgadas y creo que hay otro más grande, pero no sé ahora mismo cuántas pulgadas tiene. En el caso os voy a enseñar el iPad, me lo compré hace nada, entonces tampoco sé muy bien cómo deciros y todavía no lo he utilizado tomando apuntes. Empiezo la universidad mañana, ya veré cómo me va, aunque yo creo que bien, he hecho algunas pruebas y me siento cómoda de momento. El caso os lo enseño es este de aquí, esta es la funda también que le puse, la compré en Apple, aunque no es de la marca Apple, pero me va mucho mejor que la que me enseñaron de su propia marca, porque mira, se abre y como veis es como un mini ordenador, tiene aquí el teclado, que bueno, es súper flexible, pero lo puedes quitar, que va como una especie de imán o algo así, y te queda solo con la tablet. También va muy bien porque en el momento en el que yo no esté tomando apuntes, y esté en mi casa y quiera ver una peli en la cama o tal, no tengo que tener el teclado todo el rato unido que con la funda de Apple sí tendría que ser. Tiene aquí como una pequeña solapa para apoyarlo, obviamente, y por otro lado cogí también el Apple Pencil, se llama así, no lo sé, es esta especie de lápiz tecnológico, no sé cómo llamarlo, tiene aquí como una capuchita que obviamente se carga, y esto va genial porque yo siempre he tomado apuntes a mano, y cuando me pasé a tomarlos por el ordenador o así por la tablet, me di cuenta que echaba de menos poder escribir algo, algún gráfico, algo que necesitas escribirlo a mano, una flecha, un esquema, un mini esquema que pongan en la pizarra los profesores, entonces bueno, esto va genial porque bueno, voy a haceros una prueba. Se ve bien, tiene una precisión súper buena, y esto la verdad al principio me parecía una tontería, pero cuando ya lo he ido probando más y haciendo pruebas y todo eso, me parece que es súper útil, igualmente puedes seleccionar la goma y borrar todo, no sé, yo creo que está súper bien, esta funda te trae así el espacio para meter el lápiz, es raro, virtual. El programa que yo utilizo para tomar apuntes es el Page, que es como una especie de Word que te viene en Apple, entonces a mí es el que mejor me va y la verdad no tengo ninguna queja, tampoco necesito algo más específico, entonces me apaño muy bien. Yo si estáis pensando en comprar algo específico para tomar apuntes y dudáis entre un portátil, aunque sea pequeño, y algo como es de este formato, un iPad con teclado que lo puedes separar y todo eso, os recomiendo más el iPad y es, no sé, mucho mejor. Además, me olvidaba deciros, Apple tiene un descuento, un 5% de descuento si eres estudiante y además te regala estos bits que en realidad si compras solo el iPad te hace un descuento, pero mi hermana se compró el iMac y sí que los regalan, entonces hicimos ahí una especie mi hermana y yo de intercambio porque yo siempre quería tener estos bits. Os los voy a enseñar, el color que cogí, el caso es que salieron totalmente gratis porque es como una especie de oferta que tiene Apple ahora, son súper chulos. Estos en verdad no les veo utilidad como material escolar, pero sí que para editar me van a venir súper bien porque son súper cómodos y también para viajar creo que van a ser maravilla. Bueno, vamos a continuar. Os voy a enseñar ya mi agenda, que sé que la estaréis deseando ver, pero de todas formas ya os lo enseñé creo hace meses por Stories porque la pillé a principios de verano. Ella precavida. Os enseño mi agenda, es de Mr. Wonderful. Todos los años tengo agendas de Mr. Wonderful, son las que más me gustan y las que más prácticas encuentro, pero bueno, mi agenda de este año va a ser esta, es como un estilo clasificador carpesano, como lo llaméis, y me gusta muchísimo, es en negro, es un poco más sobrio podríamos decir, no es como un rollo tan animado, tan de dibujitos y colorcitos que tiene también Mr. Wonderful, el año pasó si era más así alegre por decirlo de alguna forma. Es estilo clasificador, tiene las anillas, se puede abrir y separar y las hojas, eso me parece algo súper útil, no sé por qué, pero creo que me va a ser muy útil. Tiene también planificador mensual, al principio de cada mes, espacios también para tomar tus notas, para controlar tus gastos, obviamente tiene pegatinas, ese es un punto muy a favor. Y bueno, la verdad es que me gusta mucho, creo que se adapta mucho a mis necesidades. Esto, llevarlo obviamente, que es como un mini archivador todos los días a clase, no me gusta. Sabéis que a mí me encanta por las noches, antes de irme a dormir, sentarme en mi escritorio, abrir la agenda, apuntar todas las cosas, en plan, me lo tomo algo como un poco de desconexión y de preparación para el día siguiente, ¿no? Entonces necesitaba otra especie de libreta que sí que pudiese llevar en el bolso por si necesito apuntar algo más urgente, ¿no? Con lo cual nos vamos a esta de aquí, me la compré en FNAC, es de la marca My Notebook y me gusta mucho porque es así como muy suave, es como, no sé, como blandita. Me la cogí en este tono rosa porque la verdad es que no quedaban más, pero me gusta mucho el tipo de agenda, que no es una agenda como tal, tiene un espacio para planificadores mensuales, también te lo haces tú, lo veo como una especie de libreta barra agenda, pero muy personalizable, o sea, tú te puedes, te lo puedes hacer como tú quieras, básicamente. Entonces era justo lo que yo necesitaba porque tampoco quería una agenda agenda, sino algo que yo pudiese apuntar 9 del 9 del 18, pagar alquiler, yo qué sé, ¿sabes? Cosas así rápidas que lo puedo llevar en el bolso y es algo para apuntar y tenerlo en papel. Vale, entonces, estas van a ser mis dos agendas, por decirlo así, una para más planificar todo, que va a ser esta, que se quedará en casa, y esta que es un poco guarreo, por decirlo así, o sea, no va a ser nada limpio, ni bonito, ni nada, pero va a ser para llevarla en el bolso. La agenda de Mr. Wonderful la podéis encontrar tanto en su web como en FNAC o librería, sabéis que Mr. Wonderful se vende en todos lados, y esta ya os he dicho que la compré en FNAC. Ahora os voy a enseñar mi carpeta, aunque ya os he dicho que siempre tomo apuntes, notas en clase con el iPad o, bueno, el ordenador antes, siempre también llevo carpeta con folios, porque a veces cuando tienes que hacer alguna práctica no siempre te dan en clase un folio, lo tienes que traer tú de casa, bla, 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 siempre está bien, la verdad. Y la carpeta de este año que voy a utilizar es esta, me la compré en una papelería súper bonita en Malasaña, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero está en la calle La Palma, cerca de Tribunal, no lo sé la verdad, pero bueno, es súper bonita, como veis, es en tonos marrón, bronce, y se ata con un lacito, me encanta. Y bueno, para lo poco que llevo, que solo son folios así sueltos, la verdad es que esto no tiene mucha clasificación, pues lo llevo aquí, bueno, obviamente folios, y la carpeta es básicamente muy sencilla. Os voy a enseñar ahora dos carpetitas de estas de plástico, que creo que van muy bien, y estas me las he comprado nuevas, porque las que tenía ya están todas llenas, yo las utilizo muchísimo para clasificar e incluso para presentar trabajos. Cuando en algunas asignaturas te piden que presentes un trabajo, pues siempre es más mono entregarlo en una carpetita de este estilo, que en un plástico solo, ¿sabéis? O sea, da mejor impresión que sea estilo carpeta. Estas son muy cookies, por decirlo así, pero bueno, yo también tengo ahí de las que son de plástico liso y sin dibujitos. Estas me las compré en la tienda esta que se llama Zaka, está aquí en Madrid, que venden, bueno, muchas... es un estilo Tiger, o Tiger, como lo llaméis, pero más de maderita, todo, bueno, no sé, tenéis que pasaros porque tienen cosas muy monas de papelería también. Entonces esta pues tiene Watermelon, you like me? En fin, mensajitos así monos, pero bueno, son carpetas normales, al final. Y luego tengo también esta que es de Platanitos, creo que van muy bien, son súper funcionales, y yo estas son las dos nuevas que tengo ahora, pero bueno, durante el curso, si es que las uso, o a lo mejor no, depende de la asignatura y los trabajos, ya sabéis, pues me voy comprando más o no las utilizo, vete a todos a ver. Vamos a seguir y os voy a enseñar algo que para mí es fundamental y es tinta para la impresora, porque muchas veces imprimo cosas fuera de casa o incluso la copistería de la universidad, cosa que es interminable, o sea, eso es imposible, una cola enorme, pero el caso es que cuando estoy en casa, sinceramente lo que menos me apetece es bajar y ir a imprimir las cosas a un sitio, entonces siempre intento tener tinta en mi impresora, yo os lo recomiendo, es mucho más cómodo, pero bueno, si no tenéis sitio para la impresora, que es más armatroste o no queréis tener impresora, siempre podéis ir a los sitios, pero bueno, os lo enseño porque es algo que para mí, pues lo he comprado como material escolar y tinta de color, tinta negra. Pues bueno, os voy a enseñar mis gafas, os las enseño todos los años, pero bueno, es que como me hago una lista de las cosas que yo realmente utilizo en material escolar, pues mis gafas no solo las utilizo para estudiar o leer, sino también para editar y bueno, son estas, me las compré, están sucisimas, me las compré en mi pueblo, en primero de bachillerato, me las pusieron porque me cansaba muchísimo, o sea, no es que tenga, o sea, no es que tenga falta de visión, ni de lejos, ni de cerca, ni nada, simplemente que cuando me concentro mucho me cuesta enfocar, por decirlo así, o sea, no sé cómo explicarlo, es como que las letras están un pelín borrosas, pero no es porque yo tenga falta de visión, sino porque ya mi, o sea, estoy cansada, son de la marca, Vogue, andre mía, y me las cogí en una óptica de mi pueblo, es que no me acuerdo la verdad. Os voy a enseñar ahora los lápices, todas esas cosas que no sé cómo explicarlo, primero voy a empezar por los subrayadores, no son nuevos, los estoy reutilizando de la última vez que me los compré, porque los repuse a mitad de curso, me compré los Stabilo, que son los subrayadores color pastel, que sacaron hace, no sé hace cuánto, pero bueno, no han estado siempre, vamos, que no son los de toda la vida, son estos, tengo el azul, naranja, violeta, amarillo y lila, o sea, de rosa, y la verdad es que me gustan mucho, son pasteles, son más cookies, los apuntes te quedan más bonitos, eso no se puede negar. Entonces, bueno, me los compré en enero, todavía me sirven, porque yo solo los, o sea, estos no los saco de casa como tal, solo los tengo en mi casa y los utilizo para apuntes o me los llevo a la biblioteca si voy a estudiar, pero quiero decir, no los llevo todos los días a la universidad. Luego también de subrayadores tengo un amarillo fosforito, o sea, porque el amarillo pastel es muy bonito, no digo que no, pero a veces necesito un amarillo fosforito que, para subrayar cosas muy importantes, que nada más ver el folio diga, ajá, ahí está, ¿sabéis lo que os digo? Bueno, pues eso. Vale, otra cosa que también utilizo, tipo de rotus y colorines y todo eso, son los estabilos, pero los básicos, no sé si estos son básicos, pero... Uy, estos estabilos que te vienen en un pack que tienen un montón de colores... Me están vacilando. Tengo estos colores, la verdad es que me van muy bien, me organizo muchísimo la agenda con ellos, los apuntes, pequeñas notas en márgenes, la verdad es que me ayudan mucho y no utilizo todos los colores, la verdad, el que más utilizo es rojo, morado y algún verde y eso, pero la verdad es que a mí me gustan mucho y lo que os digo, tampoco me los he comprado nuevos, me duran de, no sé si me los compré, pues yo que sé, en segundo de carrera, es decir, que me están durando bastante. No todo lo que os enseño es recién comprado, obviamente reutilizo cosas, porque no voy a comprarme cosas si no están gastadas. Seguimos y os voy a enseñar también un tipo de rotulador, que son los Edding, no lo tengo en todos los colores, son los que más utilizo, pero me gustan muchísimo para hacer títulos, pero bueno, ahora he descubierto este año otro tipo de rotuladores que me gustan más para hacer títulos, pero bueno, aún así os lo enseño porque los he estado utilizando mucho hasta ahora, por si acaso los preferís. Yo siempre tengo el negro, para más notas, rojo, el rojo simplemente lo tengo para hacer chiquín, en plan estos tics cuando haces algo que tenías apuntado, pues eso. Y luego lo tengo en azul, rosa y lila. Me gustan mucho, son bastante útiles. Y los bolígrafos que os he dicho que los he descubierto ahora para hacer títulos y todo eso bonitos, es que estoy intentando aprender a hacer lettering, si no sabéis lo que es, es como un estilo de letra muy bonito, muy de foto, ¿no? No os dejan algunos ejemplos por aquí porque no sé explicarme. El caso es que viene Fnac, unos que me encantaron. Primero me compré estos que son de la marca Faber-Castell, que son más en plan tonos negros, grises y diferentes... ¿puntas? ¿puedo decirlo? Es que ahora mismo no sé cómo se dice, pero bueno, diferentes estilos de bolígrafo al final, pero todo es especial para el lettering y viene dentro también con un pequeño librito que te trae ejemplos, la verdad es que está muy bien. Y este eran 17 euros que... pero bueno, es que de verdad es que quiero aprender, pero bueno. Luego encontré unos que ya es que digo... Otro día que fui a Fnac, porque yo a Fnac voy simplemente a dar una vuelta a ver si hay algo que me enamora. El caso, estos me los compré primero que me gustan mucho, no digo que no, pero es que estos ya me han acabado de enamorar. Y es que aparte de ser con una punta especial también para hacer el lettering y todo el rollo, el color es estilo acuarela, o sea, la tinta como tal. Y me encanta, porque sí que se quedan algunos trazos más como... ¿cómo deciroslo? Con efectos agua, otros más intensos, ¿no? Y me encanta, me encanta, me encanta hacer títulos con esto. Y creo que... no sé qué. Aparte es que me divierte, ¿sabes? Entonces digo, bueno, pues si necesito esto para divertirme haciendo apuntes, créeme que lo cojo. Y bueno, estos son 16 euros, más o menos como en otro pack, y también en Fnac. Posits, sabéis que los posits los utilizo muchísimo para estudiar, cada vez menos, y no sé por qué. Pero cada vez utilizo menos posits. Bueno, este pack era enorme, ¿vale? Me lo compré en Selectivity, mira, todavía me dura. Es de la marca Posits, supongo, porque después aún lo pone aquí. Es un amarillo pollo que me encanta, pero luego también tengo como otros como estos, que vienen como con transición de colores así azulitos y blancos, verdes, y luego tengo ahí también de morados, rosas, fucsias, o sea, de todo. Tengo un montón de colores de posits y me van muy bien para estudiar. Otro estilo de posits también que os voy a enseñar, que este sí que lo utilizo muchísimo, es... bueno, este ya me quedará poco, tendré que reponerlo dentro de nada. Pero es este estilo de marca páginas, son como posits que los pones en los márgenes, o básicamente sí, puedes hacer también pestañitas si quieres decorar tu agenda, pero yo lo utilizo para marcar páginas de libros, apuntes, no sé, ese estilo. Y bueno, estos son súper útiles, estos los recomiendo muchísimo, porque de verdad no sabéis cuántas veces las voy a utilizar. Otra cosa que os enseño también son clips. No he repuesto clips como tal porque tenía un montón, aquí la prueba. Esta cajita o clasificador así de clips me la compré el año pasado en Primark. Seguro que tendrán cosas maravillosas de material color, no me he pasado, porque seguro que me compro cosas que no necesito, pero sé que las tiene que haber, en F-Lack también las hay, porque las he visto, en el corte inglés también las he visto. El caso, tiene muchas cosas, chinchetas, que yo no utilizo, por eso está lleno. Clips más pequeños blancos, también estas especies de pinzas que son súper útiles. Luego también pues clips, pues tengo clips de forma de corazón, de estrellitas, clips de oro rosa, blancos, no sé, la verdad es que me gustan mucho los clips, es algo que utilizo muchísimo, o sea, yo separo y organizo todos mis apuntes mediante clips. No me gusta utilizar grapas porque siento que no me puedo arrepentir, o sea, puedo quitar la grapa pero ya se queda el agujero. No soy muy fan de las grapas, la verdad, lo tengo que decir. Otra cosa que sí que os recomiendo muchísimo si vais a pasar a la universidad es, ten a mano todos los pendrives que puedas. Un pendrive es como tu salvación, ¿vale? En la universidad yo tengo este, por ejemplo, que es más pequeñito, que son 8 GB, luego tengo este, que son también de 8, que es el que más he utilizado el año pasado, luego tengo este, que es así como de cadenita en forma de plátano. Mira, los pendrives, además, lo malo es que los pierdes muchísimo porque a lo mejor tienes que entregar un trabajo, se lo dejas a alguien para, yo qué sé, para que te pase no sé qué, al final no te lo da, o sea, yo he perdido varios pendrives en estos años de carrera y creo que son súper fundamentales haceros con un pendrive. Lo necesitaréis seguro. Lo penúltimo que os tengo que enseñar, no, 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 lo penúltimo que os enseño es una regla, porque diréis, bueno, regla, si no tienes que hacer arte o cosas así, no la necesitas. Yo que soy una persona que no puede ver una línea torcida, la necesito. Por cualquier, para cualquier esquema, tabla, subrayar algo con un boli, necesito una regla. El año pasado, no sé si os acordáis, os enseñé que me compré una regla que era como moldeable, por decir que de plástico así blandito, para hacerla un rollito y meterla en el estuche. Lo que me he dado cuenta que es, utilizando esa regla, al final se queda la forma en el plástico y cuando vas a desliarla para supuestamente utilizarla, se te queda en plan, ¿sabes? O sea, no recta para que haga la función de una regla. Esta vez he encontrado en el sitio donde yo voy a imprimir todos mis apuntes y eso, esta regla que es una maravilla. O sea, no sé qué mecanismo tiene, es como un hierro o algo, pero es una de esas reglas que se enrollan solas, pero luego, clac, y se quedan rectísimas. Yo estoy todo el rato jugando a esto. Las reglas de estas pulseras, yo sé que no es ninguna novedad, pero es que yo, la verdad, no las había utilizado antes. Me encanta, os la recomiendo muchísimo. Si no queréis llevar una regla así tal como al suelta, esta se enrolla muy fácilmente, la podéis meter en cualquier lado. Última cosa, sí, os voy a enseñar mi estuche y lo que suelo llevar dentro más, sí que sí, día a día a la universidad. Este es el estuche que voy a utilizar este año. El año pasado, como visteis en Stories, utilizaba uno que es así como transparente. Voy a utilizar este año que es más pequeño y rojo, la verdad me gusta. No es nuevo, me lo regaló mi tía hace dos años, puede ser, no me acuerdo. Pero lo tenía ahí y dije, andan, lo voy a utilizar este año. Básicamente fue así. Os voy a enseñar lo que llevo dentro ya que no tiene plástico ni nada. Una barra de cacao, para mí es fundamental porque en el modo en el que yo muestro mi estrés es mordiéndome los labios, estoy tornando así, quitándome las cielecitas y al final me hago destrozos. Barra de cacao porque no puedo estar en la biblioteca ni en clase, siempre tengo que estar echándome cacao y así se me regenera mucho. Así que bueno, pues este es de Liposan. Son los que mejor me van en este formato que obviamente es mucho más cómodo. Luego también, bueno, el estuche no os he dicho de dónde es, es de la marca Fosco, que es una marca que tiene bolsos, zapatos, monederos y eso y también tienen estuches y bueno, me los regaló mi tía. Os sigo diciendo lo que llevo dentro. Este boli de Paper Mate, que me lo compré también en estos sitios de imprimir apuntes y eso. Me encanta porque fue una cosa que os dije por stories, que no sé si os acordáis, que cuando yo era pequeña he utilizado un montón de estos bolis que tenían un montón de colores así en el mismo boli, ¿no? Entonces me decís, sí, pero si eso se sigue vendiendo, no sé qué. El caso es que pregunté por ellos porque yo nunca los vi y aquí están, o sea, me encantan. Y estos es de colores pasteles que me enamoran y me los cogí porque... Porque aparte que me recordaba cuando era pequeña y iba al colegio, los veo súper útil. O sea, real, real, súper útil. También llevo dentro del estuche esto que os lo enseñé el año pasado, súper práctico. ¿Sabéis qué? Dije, lo utilizaré, pues lo he utilizado. Son unas tijeras. No las he utilizado tanto en clase como me esperaba, pero sí que a lo mejor en la cafetería, para cortar etiquetas, vete tú a saber. Es muy útil, ¿eh? Yo la verdad os la recomiendo. Esta me la compré en EMA, estas tijeritas, pero las he visto también en el corte inglés con diferentes animales. Y esto es un cocodrilo, pero bueno, básicamente son súper útiles, de verdad, os los sigo recomendando. Y luego os enseño algunas cosas que me compré el otro día. Esto sí que lo suelo reponer cada año. Bueno, los bolígrafos sí, este fue un portaminas porque el mío, no sé, desapareció. Yo no lo encuentro, pero bueno. Os enseño el portaminas, no suelo escribir con lápiz. A veces sí, a veces me da por portaminas, pero siempre me gusta llevar uno en el estuche porque siento que el trazo queda más limpio que con un lápiz. Este portaminas me lo compré el otro día en el corte inglés. Es de la marca Stihl... Stihl... No lo sé. El caso es un portaminas. 07 de mina. Es muy finita y es la que más me gusta. La he utilizado siempre, la verdad. Y bueno, trae el portaminas y un recambio de minas. Luego también en el corte inglés me compré este pack de gomas de borrar. Estas son las más pequeñitas que he podido encontrar porque en el estuche tampoco, veis, que no puedo llevar gran cosa. Entonces, bueno, así también me controlo un poco al meter cosas porque si no llevo un estuche que eso parece el bolsillo de Doraemon porque es increíble, siempre meto un montón de cosas. Y por último, esto sí que ya os lo enseño ya para finiquitar, son estos dos bolígrafos, uno negro y otro azul. Mi marca favorita de bolígrafos para escribir es Pilot. Pilot Big, lo utilizo, pero no sé por qué no me gusta tanto el trazo, la tinta, el color, ni idea. Pero el caso es que Pilot me gusta muchísimo. Además tiene este, o sea, tiene la posibilidad de borrar mediante fricción con una especie de goma o algo así. Estos son de Clip, que también me gusta mucho eso porque me pone muy nervioso tener unos bolígrafos que tengo que hacer clip con la capucha, ponerla encima y escribir, ¿sabes? O sea, yo a lo rápido. De 0,7 milímetros también, muy finito porque cuando me ha finito mejor escribo. Suelo escribir más bien pequeño que grande, o sea, mi letra como tal es más pequeñita que grande, entonces bueno, para mí me funciona mucho mejor. Hasta aquí ha llegado el juego de materiales escolares, espero que os haya gustado muchísimo. A lo mejor no os he enseñado tantas cosas, tanta variedad como me hubiese gustado, pero lo he querido un poco resumir en las cosas que yo verdaderamente utilizo, en lo que he estado utilizando estos tres años de carrera que he estado. Y lo que voy a utilizar también este año. Entonces, bueno, espero que aún así os haya gustado muchísimo, que os hayáis apuntado trucos o tips que queráis utilizar en vuestro primer año de carrera. Mucha suerte si es así. O en bachiller o en el instituto donde vayáis a pasar. Mucho ánimo, hay que coger esa etapa con fuerzas porque lo que vendrá luego va a ser mucho peor. Entonces nos mando muchísimos besos, mucho amor desde aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!